Buenos días, buenos días raza, pues miren, volvimos, aquí andamos en los taquitos de canasta, la neta es otro show, aquí andamos por la Vuelva Progreso, Soriana, Sudmol, Grifas de Vaquero, Mapco, no tiene pierde, Sol y Progreso, hace a tu derecha, a ver cómo nos están agafando. Son del estilo del sur, la neta, salgo bien, hay pocas de las cosas que pruebo del sur que me gustan, ¿cómo andamos? Buenos días, buenos días, a ver qué es lo que tiene, tiene dos sucursales, Don Julián, está esta sucursal aquí, y otra sucursal está por la calle del Sams, tiene que ser la calle Divisaderos, Santa Cecilia, ¿Santa Cecilia o Divisaderos? Del Moreno, o sea, del emprendidito y luego, luego, a ver qué es lo que tiene esa, mira, chécate acá, ¿qué es lo que hay, mira? Hostia, güey, oye, pero me volteaste la cámara y se me hizo por la boca, mira, pero, a la hostia, guache, güey, ¿qué tienes, a ver, dime? Tengo de chicharrón rojo, chicharrón verde, adobada, papa con carne, papa con chorizo, pollo en salsa verde, pollo en salsa verde, lo que está bien, más hizo mí, que ya, es eso que tiene escondido, mira. ¿El de frijolito? El de frijoles, mira, son totalmente like, dame unos, dame unos de frijoles, y dame uno de papa con lo que tú quieras, y uno de pollo con lo que tú quieras. Ok. ¿Qué es la raza? Todos están riquísimos, ¿cuántos son? Como ocho. Ocho guisos diferentes. Ya los probé los ocho, yo la neta, y todos se los recomiendo, la neta. Y como les comento, dos sucursales, aquí, mira, eso, güey, eso es otro show, mira, y es totalmente like, mira, páncátelas. Bueno, como les comento, dos sucursales, mira, Gaspar, mira, como andamos en modo line, le vamos a poner un poquito de repollito, yo no sé cómo se come esto, eh, yo no sé cómo se come este, esta idea la trae el señor Julián, del sur de, del sur de, de México, ya, de, de, de la ciudad de México, por aquí o la otra. Y la neta, güey, o sea, yo volví porque están bien, pero, salsa de tomatillo, y salsa roja, mira, algo bien, la neta. Todos los días se abre, menos los domingos. Día, 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 día. Menos los domingos. Ya, papá. Vamos a poner un limoncito, verán. Toda la gente que viene del sur de México, miren, unos taquitos similares a los de allá, yo anduve por allá para México y me encontré algo así, bien rico. Doce pesos el taquito, la neta también accesible, están bien ricos y bien llenadores. Mira, yo no sé cómo se agarran estos allá, pero aquí me los voy a agarrar, así, mira. Ay, papá. Mira todo el cae, papá con su pato, cruzado, aquí andamos enseguida de rimas de vaquero por el progreso, mira, esto es un cruzado por el Sam's, por Eros, por los divisaderos, también se agarró, ahí está la entrada de su cruzado. Bendiciones, no me lo bendiga, no, pero, güey, mira. Mira, este, güey, de frijoles, güey, es otro pedo, mira. Mira. Es una ricura, neta, ¿no?